De mañana Y prácticamente Eso fue ayer A din tasa oficial 52 con 38 Pero usted va al banco y solamente le venden 500 dólares ¿Y a cómo? Así, en ese precio Pero usted va con esos 500 dólares al banco Y una casa de cambio de dólar Le puede dar 52 con 50 Usted se gana la diferencia En 500 dólares que le venden en el banco Que ya solamente están vendiendo 500 Pero usted va a esa casa A comprar el dólar Y tiene que dar más de 53 Pesos por dólar para poderlo adquirir Y la mayoría De los comerciantes Que adquieren Materias primas y productos terminados Que se usan en Navidad Ahora mismo tienen que buscar dólar Porque hay que pagarlo efectivo Es decir, que tendremos Navidad A un costo quizá de 36 Por dólar Eso es lo que De 56, perdón Eso es lo que se vislumbra Eso es lo que Porque la tasa La presión va a continuar Sobre el dólar De cálculo entonces Del precio final Que se pone O con que se calculan las importaciones Sí Con unos márgenes Sí Y tomando en cuenta también Que tenemos un déficit fiscal Bien terrible Cercano a los 11 mil millones De dólares No tenemos déficit de fiscales Están todos completos Un déficit en la balanza comercial Mejor dicho Que eso es la palabra Un déficit en la balanza comercial En lo que es la compra y la venta En lo que es importación y exportación Esto trae como consecuencia Incremento en los precios Que va a perjudicar A toda la población Que adquiere esos artículos También hay un artículo Que es de suma Importancia Que es la gasolina Que son los combustibles Que se compran con dólares Obligatoriamente compra con dólares Usted no lleva Un saco de batata Para comprar combustible En el mercado internacional Usted tiene que llevar dólares Y es efectivo también Que se compra No, eso era antes Maduro cuando negoció la deuda Ni siquiera pudimos Nunca Ni siquiera Un saco y habichuela No diga que llegaron A llegar Y tú sabes ¿Qué intentó un comerciante? Comprar habichuela en China Negra Y pasarla como producida En Dominicana Para poder Otro caso es el precio De la gasolina Que yo quiero que me pongan En pantalla El precio De la gasolina Miren señores Esos son los países Que tienen el precio De la gasolina Más cara Nosotros estamos En el tercer país Que tiene el precio De la gasolina Más cara En toda América Cerca de un 1.5 15 dólares Por litro Acuérdese Que un galón Tiene 3.78 Litros Y decir 3.78 Cuando usted lo multiplica Por 1.15 Es prácticamente Decir 5 dólares Es uno de los países De la gasolina Más cara Terminada Pudiéndose conseguir En el mercado A otro precio Pero veo que Uruguay Está más alto 5 dólares Los 5 dólares El galón Chile y Uruguay Están más caros 200 y pico de pesos Vámonos entonces A otros países Donde la gasolina Es más barata Estos son los países Donde la gasolina Es más cara Más cara Y hay otra reseña Son latinoamericanos Todito Ahí están todos Donde la gasolina Es más barata Venezuela es el más barato Venezuela Y así con Irá Es para acá Yo no sé Que es lo que Irá Quiere Ecuador Y Bolivia Ustedes dicen Bueno No es enemigo del pueblo No, no, no Los primeros tres Los primeros tres Producen petróleo Usted tiene a Puerto Rico Con una gasolina Que está Por debajo De .60 centavos Dólar litros Y usted se pregunta Pero ven acá Y que es lo que pasa Sí, pero un galón Son 5 litros 4 3.78 litros Bueno, pero ¿Cuánto es eso Para ver cuánto Sale el galón Allá y aquí Vamos a ver Yo lo voy a buscar Hay que calcularlo Eso es simple Dime Julio El dato .60 De la Litros Dólar litros Por .60 Ajá Menos de 2 dólares Porque si ya Por 3 puntos y pico Da menos de 2 dólares .78 Eso da 2 puntos y pico De 2 puntos y pico De 2 puntos y pico Yo pensé que era .68 2 puntos y pico 2 puntos y pico 2 puntos y pico 2 puntos y pico Cuando usted lo multiplica Por 53 Por 53 Sí Le da 120 De pesos El galón De gasolina En Puerto Rico Y aquí Para 200 Aquí tiene más de 100 pesos Por encima Sí En Puerto Rico Todo el impuesto Y de vaina De gato De cajillo Bueno Y vaina para choferes Exactamente Intermediario Intermediario Muy cara ¿Cuál es el objetivo? Mi hijo me envía Una foto De China Del ajo de China Y el precio Del ajo allá Convertido a peso Es como A 20 pesos Algo así A 20 pesos ¿Y aquí? El peso Del ajo Aquí Traído aquí Llega como A 38 pesos Traído aquí Esa libra Y aquí Ahora mismo El ajo Está por encima De 200 pesos ¿Y quién es el que importa? Hace mucho Que está por encima De 200 pesos ¿Quién importa? Desde el palacio Amado Desde el palacio ¿Quién? ¿Quién es el que tiene ese negocio? A los suecos Oriénteme Oriénteme Que yo no sé Y ahí alguien Supuestamente el palacio Que tiene un negocio Que me orienta Que yo no sé ¿Quién es el portador De ajo del país? ¿Palacio de justicia? ¿Palacio de justicia? Sí, sí Tiene la compañía De Constanza Ajo Constanza Ah, no me digas Y que más fácil pasan haitianos Que ajo Más fácil pasan 15 haitianos Que 15 haitianos Que 15 haitianos Con un diente de ajo Ya Pero no se rían Eso no da risa Eso no da risa La realidad es Anda pa'l carajo Que con el relato Cuando van a decir Que a la Junta Monetaria A hacerlo a rifa Pero verdad eso grave Eso grave Hacer la rifa Eso grave Es el socio de José Ramón A la Junta Agroempresarial A la Junta Agroempresarial Perdón Ah, no Él es el único Un solo Un solo comprador Son socios Es la misma cosa Dios mío Quitan y ponen el ministro Es la misma cosa Lo cierto es que Ahora es bueno Esos recursos Lo cierto es Eso es negocio Eso es libre comercio Sí Pero un funcionario No puede hacer negocio Es el comerciante Que la compra Lo cierto es que Con el relajo De la novela De los Odebrecht De los rondones De la contadera De los votos De la cosa Esa estruja que llevaron Y de las urnas Que andan ahí Pues la situación De nosotros Financiera Como país Cada Dominicano Que tenga la suerte De tener trabajo Su poder adquisitivo De su moneda Se ha disminuido Cerca de un 30% En este año Que nosotros estamos En este solo año Aunque el banco De reserva Digo El banco central No refleje Que la inflación Haya sido así Pero para usted ir ¿De cuánto a la inflación? Tú dices No, no, no Que se ha desvaluado Se ha disminuido El poder adquisitivo De esa moneda Cerca de un 30% Punto 30% En lo que es el poder adquisitivo De adquirir bienes Bienes y servicios De mañana De mañana No, no, no ¡Gracias!